¿Conocieron los nombres de los guerrilleros de la FARC que salieron de los espacios territoriales? ¿Habrían entregado los esquemas de seguridad y de quienes, según el gobierno, no se tiene información de su paradero? Diana. A la lista de Iván Márquez, el Paisa y Romaña, se suman Fabián Ramírez, Enrique Marulanda, Luis Gustavo Cuellar, José Manuel Sierra, Elmere Caviedes y Nelson Enrique Díaz, coordinadores de zonas veredales de Caquetá, Putumayo y San José del Guaviare.